ella no amigos aquí se ha dado otro cinco días estamos en un vídeo normalito vale estamos aquí haciendo unas cuantas partidas con el mazo que esté con el mazo que estáis viendo en pantalla este de aquí con dos legendarias la princesa y el cementerio y bueno vengo a deciros que si queréis que empiece un montón de series vale declaró ya la saco como el torneo del ariete haciendo cuenta haciendo partidas con la más perdonad un momento que se ha puesto esto con la más dos edificios vale la tengo grabada ya o sea la voy a hacer si llegamos a los likes y no voy a borrarla y punto vale 8 likes vale 8 likes pido simplemente 8 por este vídeo de jugando con un día normalito en las ro vale un día normalito sin complicaciones no tenemos ninguna apuesta de por sí vale ya se pueden fijar en esto madre mía madre mía ha servido ha servido bueno 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 y el tío se intenta contrastar con esto no estás tomando el pelo día no estás tomando el pelo bueno bueno a ver si se hace un poco madre mía el zap que era un zap no me parece pues no ha servido mucho tío pues si la dejamos la dejamos ahí eh yo ningún problema pues bueno por lo que se ve le tiramos todo esto tiramos esto delante y luego tiraremos la princesa detrás que nos dará justo a tiempo vale porque justo pasan estas metemos esta en medio a ver si podemos conseguir que le dé a la torre a la vez sí 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 madre mía madre mía no me digáis que esto no es la hostia vamos a tirar las flechas por aquí vale sí sí vamos bien de momento vamos bien siento no haber colgado vídeo no he tenido mucho tiempo y tal por temas personales pero recordad todo 8 likes empezamos la serie se sacó es que tres vídeos diarios y tres vídeos no vamos a vais a tener diarios es que es muy difícil concentrarse en jugar y a ver a la vez hablar más o menos vale es que dale al mago dale al mago dale al mago un golpe más no tío me has decepcionado voy a hacer fuego clonamos lo imposible hay clona lo imposible perdón es que estoy un poco aquí madre mía que hacemos va no la jugamos no la jugamos porque esto es in the moment madre mía es que no nos ha conseguido tío bueno bueno sí 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 nos sacamos las dos lo hacemos lo hacemos lo hacemos lo hacemos madre mía nos saca de todo para intentar hacer algo nos sacamos el cementerio nos saca de todo va aumentando la puerta es que lo bueno de luchar contra gente como es que tienen nada a cosas como me cago en todo toca dos veces vamos dos coronas sí 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 y 30 justo lo que quería vale justo lo que quería vamos ha ido de un pelo e porque tenía los bárbaros y dragón en final como para eso ni idea vale ni idea pero nada por el ruido es que hay gente al lado vale da igual vamos a dejar que empiece el atacando al infierno al infierno a la bola de fuego vale empezamos bien no ha tocado el dragón pero ha tocado ha tocado al infernal madre mía perfectísimo tío es que como misión también esto por aquí esto por aquí esto sí que sí no 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 pero qué tonto que yo va a ser vale 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 no 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 como puedes ir como perdamos no 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 tío no guau tío no 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 madre mía el el espíritu que sí va a revelar ¿sabes? no es que nos acaba de sacar corona que asqueroso madre mía que asco le tengo a los jugadores contra el dragón infernal no sé por qué tío porque es una carta que me encanta yo tengo un asco flipante no pasa que un ejército de esqueleto porque es de esperar lo veis es que vamos si os fijáis si tuviéramos el espejo dos bárbaros y dos bárbaros en verdad se lo cargarían a los ejércitos de esqueletos porque siempre dejan muy muy poquitos muy poquitos y eso es verdad ¿sabes? porque uff los imagina es que no nos saca corona por hablar tío por hablar no si ya no si es que no lo he tenido que sacar pues vamos por las tres de golpe tío yo voy a por las tres de golpe perfectísimo Willy re ay mi madre Willy madre mía doble 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 tío no no tío no qué rabia de verdad Asqueroso Un segundo más si lo hubiéramos ganado Qué asco Vamos a hacer la última partida Pero es que de verdad Qué rabia me da la gente con el dragón infernal Es que mi mazo tiene Para atacar aéreo, arqueras Y princesa, no tienen ni una cosa más Bueno y los espíritus Pero es que tío es imposible Sacas Bueno, saco yo Como tenga dragón infernal Es que yo ya me doy por volvido Todo a la mierda Bueno Bueno Está asco yo Bueno, hemos tomado nosotros más torre, ¿vale? Tengo las princesas arqueas Por si nos saca el dragón infernal Pero que no creo que nos lo saca Es que nos lo ha sacado Es que tú no veis No sabéis vosotros el asco Que da el puto dragón infernal Qué asco De verdad Ya, anda Que los del barril del duende Son más asquerosos Bueno Es que tío Todo el mundo con el dragón infernal ¿Sabes? Es la única carta Que la verdad No consigo parar Puedo conseguir parar Cualquier, cualquier, cualquier Carta Cualquiera Cualquiera Un gigante noble Todo, todo Pero es que con eso No se puede tío No se puede Y me lo va a sacar En cuanto nada Es que quería hacer Me da a mí que quería hacer El combo dragón infernal Y Es que eres asqueroso tío Eres súper asqueroso De verdad Qué asco No en serio Es que oíse a los perros ¿Vale? Es que está muy pesado Pero es que qué asco Madre mía Es que tengo que ser tonto Es que tío Es que tío Qué asquerosidad Tío ¿Vale? 30 segundos 30 segundos Esto Vamos Vamos, vamos Vale, vale, vale Todo bien, todo bien Todo bien hasta ahora Todo bien Yo no es otro que ellos Vale, vale Lo conseguimos Vamos Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Con más de Apoyadlo con más de 8 likes Y hasta luego